Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de dobles En el día de hoy quiero probar una build con espada Concretamente con la gula Si amigos, vamos a probar la gula a ver que tal He hecho una pequeña build que enseñaremos luego a lo último Y vamos a probar una escalada gélida De hecho vamos a ir buscándola Una escalada gélida porque tengo que hacer... He puesto 10, 50... No, 1, 13 no, por dios 1, 13 no Cancela, cancela Bueno, ahora la cancelo Y el caso es que... Bueno, tengo que hacer un par de escaladas por misiones De escaladas gélidas Así que vamos a probarla La build la voy a hacer Bueno, y la he hecho Que es la que tengo puesta exactamente Correspondiente a lo que va a ser el nuevo meta Y... bueno, ya sabes que luego le daremos unos pequeños cambios Tanto para poder utilizarla con una espada que no sea la gula Y luego a su vez... Esto lo cancelamos El tirón, cancelar el nave Eso es Y ahora por favor, hazme caso Una gélida 10, 50 privada Gracias Bien, y entonces le haremos los cambios pertinentes Para poder llevarla con una build de espada normal Por si alguno, por el motivo que sea Todavía no tiene la gula Porque no se ha sacado las misiones que te pongan O porque por su nivel no haya llegado Dicho todo esto Bueno, pues... Le he puesto una combinación también un poco rara Me estoy dando cuenta ahora mismo Le he puesto la transmutación en plan Parte random Y bueno, ahí ha quedado Vámonos 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 directamente y ya está No nos enredamos más Bueno, he estado probando un poquito la build En escaladas 1.3 y demás Que también tengo que hacer una burrada Me piden ahí para las misiones Sobre todo de estas semanales Así que bueno, la he estado probando Va bastante bien Va bastante fresca Ya os digo No lleva glacial, ¿vale? Haced una idea de que no lleva glacial Es lo único que os voy a decir así De pronto Para que vayáis viendo No lleva glacial Con lo cual, bueno, pues Probando ya cosas para el nuevo meta ¿Vale? Para los nuevos cambios Me voy apañando un poquito Así que imaginaos que si esta build Está bien ahora cuando lo utilicemos Si lo ponéis lo del meta De ahora mismo Ya es Va a reventar Va a reventar Llevamos la gula Ya sabéis que nerfearon un poquito El tema del Del Girón ardiente Bueno, el no sé qué ardiente Que no puedo ponerse mal A la mismo Lo tengo en la punta de los Golpe crítico Vamos a por golpe crítico ¿Por qué no? El tirón El ciclo en la ardiente Que no me salía ¿Vale? El ciclo en la ardiente Ya sabéis que la he nerfeado Y dura un tiempo límite De todas maneras Con la gula no se puede utilizar ¿Vale? Porque la gula tiene su Efecto especial definido Con lo cual no podemos utilizar Gilo ardiente Así que ya os digo Que no llevo Energizada Bueno No llevo Ehm Ah, eh Tengo un problema Ahí con los nombres Gordos, eh Esta me la llevo Sí, señor A ver Hace un combo rápido Ahí estamos Vale No llevo afilada Buenísima Y veis que estoy haciendo Un daño bastante Gordo, eh Ojito Vamos a hacer un par de ataques rápido Ahí Ahí Gira para allá Vale, ataca la cola Que la cola no nos da Ahí La puntita Ush, casi Un pelín más afuera Y no nos daba Ya, te pones tenso Mira, yo también sé saltar Y golpear a la vez ¿Qué te ha parecido esa? Bueno, estáis viendo Que hago críticos ¿Qué golpe ha sido ese? Críticos de De mil Tres mil Buenísima, ¿no? Yo creo que va bastante Pupida la build Otros mil y pico Yo con la espada Soy un poco meco, eh También os lo digo Eh, quieto bandido Y no quiero utilizar todavía la ulti ¿Vale? Vamos a dejarlo Para el siguiente boss Ok Tú te vas a ir una espada Hombre Espera, espera No enredes aquí Que aquí nos quedamos To frozen, ¿eh? ¿Verdad? Que hacía mucho que no hacía Una escalada Gerida Bueno, a ver Eh, bueno Aquí en esta escalada Vamos a tener Bastos Es que a ver El lugar de poder Está bastante bien Ejecutor Venga Vamos a darle aquí Un poquito de caña Cuando estén a la mitad Bueno Y entonces Eh, hablando un poquito De la build Vamos a hacer un poquito De full daño Con toquecillos de crítico Y encima hemos cogido Lo de los críticos De aquí de la escalada Con lo cual ya esto Y a ver que tal Y a ver que tal Vamos con el tema de la vida Ya os digo No llevo glacial Con lo cual No tenemos una cura Así Genérica Y vamos a ir viendo Porque no me acuerdo A la linterna Que le puse Porque cascada Estoy viendo que no Cascada ya sabéis que Va a estar Va a estar bastante Venga ¿Apo? Ah, pues sí Mira, me ha dado Tengo cascada Y todavía no sea No sé Ya no sé Ni lo que he puesto A la build Le hice el otro día La estuve probando Vi que funcionaba bien Y vamos a ver ahora Ojo, espera Espera, crack Este es un poco Correoso Aquí el amigo Acércate a este Para que vuelvas Crack Mira, me ha dado Hasta un logro Vamos Por un logro Que he comprado una misión Vale Buenísima Este Nos lo cepillamos ya Ahí estamos A ver Voy a quitarme A estos de en medio Ahí no he hecho nada Me he dejado Me he dejado Que me golpee ¿Por qué? Pues porque soy así Ahí estamos A ver si yo Voy a hacer una cosa Uno Dos Tres Vaya hombre Ha saltado Pero me queréis dejar Perros sarnosos Vaya hombre Por despistarme No despistéis nunca Con esto de PGE ¡Ullo! Pero ¿Qué instagiro ha hecho ahí? Enorme Eres mi ídolo Toma Para que vuelvas ¿Dónde ibas perro? ¿Dónde ibas? Venga Vale Dale ahí Dale la cabeza Dale la cabeza Que le duela Que le duela Que no te hackee Cuando se levante por la mañana Diga Madre mía la que me dio Uy Se me ha escapado Uy Por un pelo No le hemos dejado ahí Finito de Córdoba Vale Ven aquí No vengas tan rápido Que no me da tiempo a golpearte Ya le he golpeado de antes Un día practicaré con la espada A coger bien los timings Ya está Venga crack Si ya estabas Si era por jugar Por enredar un poco más Bueno a ver Vais viendo que La vida Nos sube sola La vida nos ha subido Un trozo ahí sola Porque si eh No te creas que hemos hecho algo más Vale Venga Ahora si Cogemos la hombría Bueno a ver De momento bastante bien Me están golpeando bastante Como veis No tengo problema Por ir recuperando vida Un poco Y aunque reciba bastantes golpes La vida no me baja Evidentemente Tener en cuenta Que esto es una build Que está destinada A un futuro meta Con lo cual En ese futuro meta Iremos con por ejemplo Disciplina Podríamos ir con disciplina Perfectamente Y chundaríamos La pandereta El doble Así que no te quiero decir nada Vamos a ver Venga Vamos a ello Venga Te ha mal dado una colleja Y te hago Dos de mil Seguidos Del tirón Venga Vamos a empezar A utilizar combos Que no he utilizado ninguno Ojo Vaya hombre Me he esquivado Para el lado En el que venía Habilidoso soy Un rato Venga Ahí estamos Me va a salir con la otra pata Si No Si no Eso es Jo Que pasa aquí Y pone Pero porque pone la bandera Me trolea a mi queco Así soy yo Me va a dar un golpe Esquivo sin verle Pongo una bandera Me voy al menú Nada Esos son mis dedos De pro A ver cuántos sois capaces De liarla tanto En tan poco tiempo Una cosa espectacular No Dale 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 Purísima Vamos 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 Pues y más cerca Crack Que es cuando le hace pupa Ahí Bueno Con la gula Ya sabéis que Ataca mucho más rápido Nos va comiendo un poco La vida Pero no hay problema Porque le estamos dando La del pulpa Al colega Con lo cual Y si yo pongo Con esto Vale Perfecto Debo de tener cascada Pero yo no sé Si la tengo al 3 o que No lo sé No lo sé Tengo mis dudas Con cascada ahora mismo Pero no pasa nada Así son mis Mis vídeos Son random Con cosas épicas Con cosas extrañas De todo un poco Control destructivo Tú dale ahí A tope con ello Bueno Pues a ver Pues la cosa va fluyendo Bastante bien Yo no puedo decir nada Pero la cosa fluye Bastante bien El primero doble Es bien El tercero Bien sencillito Sin problemas Como habéis visto Utilizamos gula La vida se nos mantiene Con lo cual Todo a A pedir de boca La verdad Vamos con el complicado Ya sabéis que El cuarto combate El doble es aquí De behemoth Que te suelen Te la suelen liar Pardas sí o sí Así que vamos con ello Y luego El diente de sable este A ver Que tal se nos da Hace bastante Que no lucho contra él Todo se ha dicho Pero bueno Y necesito partes Porque tengo todavía Algunas armas que no le tengo Fabricada Pero bueno Poco se habla De los golpes Que estoy dando Como veis No me preocupo mucho En esquivar Hombre Si puedo Lo intento Porque ya sabéis Que en el nuevo meta Todo aquel Que no Esquive un poquito Va a sufrir Ahí hago un doble esquive Porque venían los dos Mira como este Es muy Estático Ahí estaba dándole idea Esquivar Y por el motivo que sea Ahora esquiva Ahora sí me la ha cogido A ver Vamos Ahí esquivo bien Vamos A ver si me deja Ahora Por fin me lo pone Macho Llevo intentándolo tres horas Así entre tú y yo Sin que nadie se entere Ojo Como te revinta Te voy a poner otro Que parece que te ha gustado Con crítico y todo Una cosa espectacular Mira que Toña me acaba de dar Que eso normalmente Nos deletea Y sin problemas A ver Voy a poner esto Ahí Nada Aguanta Aguantamos el tirón No pasa nada Aquí seguimos Al pie del cañón Nuestra Wilson Para todos los públicos No hace falta que sean mega Pero Aquí podemos aguantar Con todo Ahí Dale pinchos a tus compañeros Pero bueno Que hace otro con Tú le di a los dos Increíble Ojo Si yo planto Aquí En todo el medio Ni tan mal ¿No? Buenísima Buenísima Vale Nada Tranquilo Tranquilo Dale pero tranquilo Ahí Ahí En la cabeza Ahí Jaquequicas Venga vamos Fluimos Fluimos Es verdad que nos ha tocado Dos Vegemude bastante estáticos Que eso se agradece Toma En la cabeza Del tirón La verdad es que Les noqueamos bastante bien Un poquito de ataques rápidos Y ya estaría Vale En cuanto cae Yo tengo Una teoría Que posiblemente sea totalmente falsa Pero yo tengo una teoría Que los dos Vegemude Cuando están juntos Como que su poder defensivo aumenta En cuanto te cargas a uno El otro automáticamente Y te doy golpes Luego antapeas Es así Es así Luego al final Corremos poco Aunque con este Vegemude No Si Porque con Con el colega este Nos viene muy bien El correr ahí Un poquito rápido Como se mueve tanto El diente de sable este Para uno y para otro Venga vamos Vamos Oye en uno chavales Oye en uno Increíble Así soy yo Un héroe de leyenda Lo pone arriba Capaz de saltar Entre medias de todos los riscos Y no tocar ninguno Segundo intento Ahora si Vamos Vamos con el último A ver que tal se nos da Eh eh Bueno que Que llevará la build Que penses que llevará la build Eh Porque glacial no lleva Energizada Evidentemente tampoco No nos haría mucha falta Venga Vamos Que llevará Que llevará Busca Te llamabas tu colega Ven aquí Baja y explícamelo Vamos a correr así Ole con Vi un vídeo Bueno un vídeo hace bastante tiempo Que con la pica Desde aquí le quita Prácticamente media vida Antes de que bajase ¿Sabes? El tío Puedes sacar el arma Si no te trae por tu parte Buenísimo A ver Lánzame Lánzame cosas Y ahora Y ahora baja Que te lance yo cosas Buenísimo A ver Vamos a darle la cola Esto se trataba De romperle la cola ¿No? A ver Tres mil Mil O sea Si cada golpe Que le doy Le quito mil Yo firmo Y no estoy cargando A tope El El este Si yo voy a cargar A tope Lo de correr esto Dos mil Vámonos Si si Sube Sube No sé Cuando me tire El pilón Gordo No sé Si lo Temearé Bien Pues no Temeo bien Las caídas Como para Temear bien El este Pero bueno Da igual Como te cace Una vas a flipar Espera 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 Ahí va Así me gusta Así me gusta Creo que necesito Patas delanteras Realmente Pero bueno Voy a por la cola Que es lo que mola Siempre Bueno pues la cabeza Si me pone Cabeza Cabeza Pero por qué te giras Perro Es que se gira mucho Yo que sumo lento Con la espada No te creo que nada Venga vamos Vamos Bien Bien ahí Bien ahí Toma Te reviento las patas traseras No que no llega la cola Pues a las traseras Oye Y si te hago aquí Es que te vas a ir Pero bueno El rato que te quedes ahí Te lo llevas puesto Eso es Eso es Mira mira Estoy aquí Mira 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 Como quito Como eso Dios Pero quieres dejar de moverte No me acordaba que se movía tanto El bicho este Y todo por querer darle la cola Ven aquí hombre Con la buena build Que teníamos nosotros Para romperte partes A ti Si le pongo a esta build Afilada Cuanto daño le haremos Por partes Tiene que ser una brutalidad ¿No? A ver crack Espera que yo también Sé ponerme en modo pro Bueno 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 El daño amarillo Bueno el daño amarillo Si si Tu haces eso Que yo sigo Tu sigue Tu sigue Ay a la cola A la cola A la cola Focus cola Focus cola Vámonos Si si Gírate Gírate Ay 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 Tranquilo Aquí detrás Eso es Eso es Eso es El pilón Vamos con el pilón Vamos con el pilón Conseguir esquivarlo Se aceptan apuestas Eh Lo he hecho antes Y ni nos mata Así vamos de pros Tranquilo Crack Déjame que llegue Ay Si le cazo Venga vamos Vamos Déjame darte Eh Perruno Ven aquí Ven aquí Toma Como te voy a venir Como te voy a venir Si es que te conozco Venga Ahí Dale duro a la cola Dale duro a la cola Dale Pero por Dios Pero tu ya la cola o no Si Vale vale La cola en nuestras chavales Ay que me la he cargado ya Iba por las patas Ya no Bueno Eh Sinceramente No le tengo puesto afilada a esta buil Pero esta buil Le ponemos afilada Y Y ojito eh Ojito Ojito Matojito Para la escalada Bueno a ver Vamos a lo importante A lo que realmente os interesa Que es Ver la buil Bueno pues lo dicho Vamos a lo realmente A lo que os importa Y no verme a mi Jugar haciendo el moñeo por ahí Bueno en fin Como veis aquí Tengo varias partes Vale es una buil Que he recogido He estado entremezclando Y no va mal No va mal la verdad Vosotros que sois mejores que yo Ya lo sabéis Podéis darle bastante caña Bueno a ver El tema Tenemos por aquí Evidentemente como ya hemos dicho La gula Vale la gula la traemos Con ira del cazador Y le hemos metido Ira del cazador Y frenética Y luego bueno Pues viene con banquete Que ya sabéis lo que hace Si no lo leís In situ en el acto Y ya está Modificación de puñadura recursiva Que realmente le podría haber puesto Cualquier otra Porque aquí Bueno en fin Si queréis Según lo que vayas gastando Por regenerarte un poco más de vida Y demás Por si veis que te quitan mucha vida Pues os pondréis esta de aquí Y ya está Bueno en la cabeza tenemos El nuevo yelmo Del Del hilandero del tiempo Ojo es que lo de hilandero Se me traba la lengua ahí Y bueno le hemos metido pulso Para hacerle ahí unas buenas toñas Tenemos la pechera del tracks Con astuta 20 Con 23 iba a decir Con astuta más 3 Bueno todo más 3 Vale lo que digas Todo más 3 Los cronoguantes Es decir Los guantes del cronoboro Con parasitaria más 3 Porque digo lo de más 3 No se lo diré toda la vida Se me escapará Las hojas de Esto era del Del cosai Vale las hojas yo también Bueno Fluyen las palabras sobre mi Salen solas Quieren Quieren llegar a vuestros oídos Pero no tienen coherencia ninguna Los pies Del cosai Como decía Con célula energizada Mira llevaba energizada Pues no me hacía falta Vale Aquí ha sido un fallo mío Llevar energizada Porque no le he cambiado Como estoy haciendo pruebas No le he cambiado Aquí debéis de cambiar Energizada por Por cascada Vale Energizada por cascada O energizada por Por fervor Vale Para por si queréis hacer Más daño o tal Pero vamos Yo lo cambiaría siempre Por cascada Esto es un fallo mío Vale Por eso no salían bolitas Ni nada Un epic fallo mío Que incluso podríamos haber Hecho mucho más daño Y haber sido bastante Más eficientes Con esta build O sea que encima La build está A medias de enseñar Con eso os lo digo todo Esto se nos queda De la siguiente Bueno de hecho Espérate Lo voy a cambiar Para que lo veáis bien Cascada Y cascada Vale La build debería La buena de verdad Debería de quedarse así Os explico Astucia más 6 Cascada más 6 Depredador más 6 Ira del cazador más 6 Pulso más 6 Frenético más 3 Y parasitaria Vale Parasitaria es lo que nos va a hacer Que nos den un golpe Nos quiten un tanto por ciento De la vida Y a su vez Podamos ir recuperándola Vale Y habéis visto que con más 3 Más que suficiente No hay mucho más que decir Y a partir de ahí Bueno pues es una mezcla Bastante diversa ¿No? De entre radiante El radiante oscuro Y bueno Y algún neutral Y demás Y tal Y pascual Y terra Hecho neutral Terra Bueno y eso Y el ojo del Drax ¿Vale? Que no he dicho cual tenía Así que ya está Esta es la build Bastante bien Bastante guay Luego tengo otra parte Que va bastante bien También la he probado ¿Vale? Va bastante bien Que es básicamente lo mismo Pero bueno Es lo mismo realmente ¿No? Si Es exactamente lo mismo Pero con lo que viene a ser Una espada legendaria Es decir Por si queréis cambiarle A otro tipo De espada legendaria En este caso Yo tengo a fonte del vacío Que es el del Drax Con ira del cazador Ira del cazador Para poder Y estaba aquí investigando El tema del ciclón ardiente ¿Vale? Aquí estaba investigando Un poquito el tema Del ciclón ardiente Que si queréis Que lo veamos Más en profundidad El Que es lo que hace ahora Cuanto aguanta Como poder Expandirlo lo máximo posible Y demás Pues me lo decís Y hacemos un vídeo aparte ¿Vale? Le puse con ciclón ardiente Le puse el margen de la noche Para la astucia Para así poder completar Lo que combina muy bien Y las células Las mismas Entonces se nos queda Exactamente La misma build Pero Pero para darle chope Con el giro ardiente ¿Vale? Es lo único que cambia ¿Vale? Con el ciclón ardiente He dicho el giro Ciclón ardiente Hoy estoy súper espesito No pasa nada Vosotros me entendéis Y sabéis de lo que hablo Ciclón ardiente ¿Vale? Lo he estado probando Y va bastante bien Porque hace buenos críticos Y lo que se trata Es que como ahora tiene El ciclón ardiente Una vida útil Es decir Te va a durar Un tiempo determinado Pues lo que se trata Es de hacer En ese tiempo determinado El mayor daño posible Se puede mejorar Incluso se podría mejorar Pero yo creo que así Está bastante bien A lo mejor Ir a del cazador Cambiarlo por otra cosa Pero bueno Yo os digo Que está bastante bien Cuando el vegemundo Está furioso La build está a full de todo Y ya os digo Y esta que tenemos aquí Pues básicamente Lo mismo ¿Vale? Se basa en lo mismo Lo único que cambiando Pues si no tenéis la gula Pues podéis poner Una legendaria Dicho esto No me enrollo más Esta es la build de hoy Así que espero que os haya gustado Disfrutarla Y nos vemos con más Adiós Chao Chao